María Chipe León Y así se canta nomás Y así se canta nomás Bueno, para mí un placer El estar Aquí esta noche Aquí acompañando al María Chipe León Esta noche es tan importante para ellos Y bueno, el siguiente tema voy a pedir La colaboración de otro cantante Que también quiere colaborar En este pequeñito proyecto Y es Orlando Ruano Un aplauso para Orlando Y vamos a hacer un temita Guapo, además Aquí llega el varón Y vamos a hacer un temita Que se llame Aunque mal pague en ella Y claro, siempre tiene que haber una mujer en medio Con todos ustedes Aunque mal pague en ella Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace mayor Es mejor no verla más No la quiero disfrutar Para qué vivir y soñar También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Toda la alma me partió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas Como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero me enteras Que le digo Pero me enteras Como le hago Para olvidar a esa mujer Yo te invito Mi amigo Que compartas Mis veras Y que toques mariachi Y cantemos Por ella Yo te invito Mi amigo Que compartas Mis veras Y que toques Mariachi Aunque mal pague en ella Yo te invito Que compartas Mis veras Y que toques El mariachi Y cantemos Por ella Yo te invito Pero mi amigo Que compartas Mis veras Y que toques El mariachi Aunque mal pague en ella